Y hoy desde el Museo de los Niños de Naples nos encontramos en un espacio muy especial para todos y también para la familia y es el mejor conocido como el Café Mundial o el World Café. Claro que sí, May, algo interesante de este café que tenemos aquí o que estamos nosotros aquí en este momento es que cada tres meses van a estar exponiendo un país en particular. Claro, ahorita en este momento tienen el país de Tailandia, entonces todo lo que se ve relacionado acá dentro del café es en base de ese país. Tienen la soda de Tailandia, tienen también unas muestras autóctonas de allá como son unas marionetas que estamos viendo ahorita en pantalla, también tienen unos gorros, unas máscaras. Y lo bueno de eso, May, es que también en la cafetería ya de los adultos están ofreciendo comida tailandesa. Entonces va a ser cada tres meses un país en específico, ahorita está en Tailandia como lo decía yo y después el siguiente va a ser Inglaterra. Y lo más maravilloso de todo esto es que mientras los niños están jugando y las familias también están cuidando a los niños, podrán conocer un poco más sobre la cultura de cada país. Así que aquí no solamente vamos a jugar y a divertirnos, sino también a culturizarnos y a conocer la comida de cada uno de los países. Porque en el café tengo entendido que hay comida, en el café real. Sí, en el café real y como te decía, May, es relacionado con el país que están en exhibición durante el momento, durante esos tres meses, porque cada tres meses va a cambiar. Claro que sí. Bueno, este maravilloso espacio está conformado por 12 exhibiciones. Así que en el Museo de los Niños ustedes van a poder disfrutar de cada una de las estaciones que se dan en el año y es maravilloso poder conocer un poco sobre la nieve, un poco sobre el otoño, un poco también sobre todas esas maravillas que tenemos aquí en el suroeste de la Florida. Y allí estamos viendo una en específico que es un iglú. Sí, May, definitivamente. Bueno, aquí en sí la filosofía es que los niños y los adultos miren, toquen, sientan, escuchen para estimular todos, pero todos los sentidos, May. Así es, y este es un plano de todos los espacios que aquí ustedes pueden encontrar en dos pisos que están llenos de mucha recreación. Así que queremos que mires estas imágenes y puedas observar todo lo que aquí podrá disfrutar. Entonces yo creo que podemos empezar ya con una de las primeras zonas, May, que es llamado at the beach. ¡Ay, sí! ¡La playa! ¡O en la playa! Ahí se pueden experimentar múltiples maravillas naturales, además de disfrutar de la pesca y también de aprender sobre la biología marina. Ahí en ese lado de la playa hay una... Ahí está, Carlos. Eso es adentro de una concha gigantesca que han hecho aquí, May, y entonces en la pared hay diferentes conchas pegaditas y tienen los nombres. Y lo interesante, como decía al principio del programa Mito Cayo, está la información en inglés y en español. Así es, así que los niños pueden tener una experiencia de lo que se vive en las playas y no solamente en las playas de aquí al suroeste de la Florida, sino en cualquier playa del mundo. Así que allí tienen una experiencia maravillosa. Justo, la última toma es una parte donde hasta la física la pueden poner a prueba, May, porque tiene un ventilador y hay unos veleros en miniatura y entonces pueden colocarlo. Y dependiendo de donde esté soplando, el barquito... Se va moviendo. Se va moviendo. Así es. Bueno, pero también quiero compartirles un lugar que es muy especial para mí y es el Benian Tree o lo que se conoce como el árbol Benian. Y este árbol fue una idea que fue concebida cuando estaban los planos del Museo de los Niños. Y decíamos siempre, ¿cómo puede haber un árbol tan grande y de tanta magnitud dentro de un museo? Pues se logró, se pudo hacer y cuando estaban en el proceso de construcción estábamos fascinados de poder observar cómo los niños pueden ingresar dentro de este Benian Tree y también pueden ver todos los desafíos mientras que se escala y se recorre el interior de esta maravillosa estructura, que también es muy grande, pero que puede entonces encontrar y albergar a todos los niños que van a jugar dentro de la mesa. Bueno, y en la parte superior de este árbol está el Centro Médico de Animales, donde pueden aprender mucho más con relación a eso. También en el segundo piso, Maya, quiero dar a conocer que está el ABC Lod, que es para los niños más pequeñitos, los recién nacidos. ¡Ay, este me encanta! Donde pueden ejercitar su cerebro mediante actividades mentales y físicas. Así es, esto es en el segundo piso y aquí estamos viendo un poco el plano de lo que es el museo con sus diferentes estaciones y también en su interior. Y este ABC Lod es especialmente para los que se conoce como los niños pequeños o los toddlers. Y allí entonces podrán disfrutar los niños y las madres de ver cómo ellos suben el tobogán y cómo lo bajan y cómo se pueden divertir en un espacio que definitivamente es muy seguro. Pero, ¿dónde está Carlos Zampano? Bueno, mi tocayo se encuentra en uno de los puntos, pero centrales del museo. Entonces, así que vamos directamente con él a ver qué es lo que nos trae tocayo. Carlito. Una de las atracciones principales del museo es este espectacular árbol, que es el punto central de todos los que llegan a este espacio de diversión. Y me acompaña en este momento Heather Pattern, que trabaja aquí en el Museo de Niños Golisano de la Ciudad de Naples, para contarnos un poco del concepto de esta área. Heather, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos sobre el concepto de este espacio del museo. Cuéntanos sobre el concepto de este espacio del museo. Este es el Everglades. Aquí podrás ver qué es como estar en el Everglades. Big alligators, fish, frogs, incluso snakes. Ella nos comenta que esta es la zona de los Everglades, que aquí los niños, los visitantes podrán experimentar entonces qué significa estar en el área de los Everglades, de los pantanos de la Florida. Van a poder ver los cocodrilos, las ranas, en fin, todos los animales de ese ecosistema. ¿Y qué actividades los niños y también los ancianos podemos hacer en esta área? Imagínense ustedes, Heather nos está comentando que en esta zona lo que podemos hacer es un sinnúmero de actividades. Podemos caminar, podemos incluso hasta hacer que un lagarto hable o también podemos escuchar cuando una serpiente se mueve. En fin, son múltiples las actividades que podemos cumplir aquí. Heather, ¿y qué nos cuentas sobre el árbol? Bueno, para disfrutar del árbol, las personas pueden entonces escalar todo el árbol hasta la copa y llegar hasta la casa que se encuentra allí. Y desde allí saludar y sonreír a todos los visitantes del museo. Muchas gracias, Heather, por tenernos. Gracias. Muchísimas gracias, le decía a Heather, por tenernos aquí y permitirnos disfrutar de este gran espacio. De verdad que qué maravilla, Maggi. Claro que sí, es una maravilla estar allí dentro de ese Benian Tree, poder jugar y sentir que estás escalando el mundo. Pero yo aquí, como siempre, estoy conectada con las redes sociales. Entonces, recuerden que ustedes, si no se han hecho nuestros amigos, pueden hacerlo a través de Facebook y a través de www.delatinos.tv y en Facebook. Ustedes podrán ver todas esas fotografías cuando nos estábamos preparando para poder hacer el programa de Latinos al Día desde el Museo de los Niños. Y también tenemos una sorpresa muy importante para todos los que quieran visitar este museo completamente gratis. Así que entren a Facebook, slash de Latinos al Día. Y se darán cuenta. Pero nosotros vamos a una breve pausa, pero al volver tenemos más porque la diversión es puesta a prueba. Recibimos dos importantes opiniones sobre el punto de vista de beneficiarios de este proyecto. Y más adelante, tomamos tiempo para revisar también el listado de los conciertos que se cumplirán en los próximos meses. Así que quédense con nosotros que estamos aquí desde el Museo de los Niños Gol y Sano. Regresamos con más aquí en The Latinos al Día. Carlos, cómo se divierte, ¿no? Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! De Latinos al Día.